Hola, somos Loren y Juan Miranda y vamos a hacer un juego de telepatía a ver cómo nos complementamos mi compañero y yo. Queso. Ha empezado bien. Verde. Muy fácil, eh. Superman. Yo, yo, estoy dando marrón, yo. O Miranda. Tonto. Bueno, Verde. El tonto si yo. Ya, no iba a decir yo. El tonto si yo. No puede ser porque tú no eres compañero tuyo. Verde. Verde. Serrano. Sevilla. Fácil. Margarita. La he pensado, tío. ¿Sí? Sí. Es más rápida. Campeón. He pensado mucho y no lo he dicho ninguno. Estaba pensando a ver cuál iba a decir tú. ¿Sabes? ¿Sabes? Camiseta. Es fácil eso. Una de Cispeñera. Andrés. Ese. Huerta. Si es Juan, va a ser histórico. Va a ser. Pero no es. Está siendo. Pero histórico también. ¿Qué? ¿Auto? ¿Cuándo dices coche? ¿Auto? Cuchara ¿Sais fácil? Tu comento con cuchara ¿Cómo puede ser un arroz cocido? ¿Arroz cocido? Yo pensaba que iba a decir esa, porque siempre lo pones. Yo iba a decir filete de pollo. Sí, yo de arroz fácil. Además, hoy hay también. Sí, hay todos los días. Raúl. Verde. Verde y blanco, coño. Verde y blanco. Yo. Yo. Sí, que no hay otro. Jordi Alba. Jordi Alba. No, yo porque a mí cuando he estado allí me ha tratado súper bien. Sí, sí. Es simpático. Un, dos, tres ganar. Es lo mismo. Es lo mismo, pasa que el uno de los tres motiva al grupo. Juan Barco. Ahí me ha pillado. O sea, no me ha salido rápido. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal. Si te ha gustado, te ha gustado cantar. No. Un saludo. Un saludo. Se te ha gustado. Un saludo. Un saludo.